Me ha pasado a mi corazón, fui de voz, fue mi corazón y me ponía la pasión, como fui yo, o si no se sea me enamoró, y así pasó, yo que pensé que no existía el amor, me sucedió, solo duró ser contigo más, no se me refiere, solo duró ser contigo más, y así pasó, yo que pensé que no existía el amor, me quedé, solo duró ser contigo más, No puedo explicarme esto que me ha pasado No sé que el juguete me impregnado Me encontraste, me encontré hoy Me siento afortunado Y así pasó Toda la noche que vos el amor Puedo mejor que de pasarlo a mi corazón Vivo en los ojos al mismo ritmo Y así pasó Toda la noche que vos si no se sabe enamoró Y así pasó Yo que pensé que no tenía amor Que sucedió Toda la noche que vos el amor Para saber Que a mi razón parece mi mujer ¡Eeeh! 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 z ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Gracias por ver el video.